que mala suerte es mala suerte todo el rato me tocabas es un normal tío y encima son unos hijos de puta y 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